Hola a todos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigas, amigos pensionados, el día de hoy les comparto el aviso de pago de su próximo depósito de su prestación, su pensión, ¿OK? Entonces, estamos en la página del gobierno de México, específicamente en el sitio web acercando el IMSS al ciudadano. Te leo lo siguiente, ayúdanos a compartir en tus redes sociales para que más pensionados del IMSS como tú se enteren. Y bueno, si quieres seguir informada, informado, considera suscribirte al canal, activar la campana para que no te pierdas de ninguna novedad. Te leo lo siguiente, que está en pantalla, es el comunicado 542, pago de la mensualidad de diciembre. Si eres pensionado del IMSS y aún no sabes cuándo te van a depositar tu pensión, no te preocupes, el IMSS continúa exhortando a toda la población primeramente para que utilice los servicios de la banca en línea para el pago de bienes y servicios. Y así se eviten aglomeraciones, porque como bien sabemos, continuamos en pandemia. Entonces, el Instituto Mexicano de Seguro Social informa a toda la población pensionada, te leo, que su pago mensual se entregará el miércoles primero de diciembre de 2021. Normalmente se suele reflejar el depósito en la madrugada. Si es que a partir de esta fecha, más de cuatro millones de pensionados podrán disponer de su prestación. ¿Ok? Si tienes dudas, por favor, déjanoslo saber aquí abajo en la cajita de los comentarios. Y bueno, otra de las recomendaciones que está haciendo el IMSS ante este comunicado, y bueno, nosotros te lo estamos haciendo llegar, es que a fin de evitar aglomeraciones y contagios por COVID, porque como te repito, seguimos en pandemia y por ahí anda una nueva variante, el Seguro Social continúa exhortando a toda la población pensionada para que utilice sus medios del niño, o sea, si tú puedes hacer uso de tu pago a la pensión, haciendo pagos en tiendas de tu servicio, como tú lo quieras usar, la idea es que evites ir al cajero para que pues dispongas del efectivo físico y bueno, de esta manera pues se eviten las aglomeraciones, lo que se quiere es que no te expongas, ¿ok? Se recomienda que si tú quieres ir a retirar tu efectivo, lo hagas de manera escalonada, no en horas muy saturadas, y bueno, lo hagas en las ventanillas bancarias, pues eso es lógico, porque los cajeros se hacen unos bolonones de gente, y bueno, siga los protocolos sanitarios y medidas de higiene, así como las medidas de sana distancia. En caso de que tengas dudas, para recibir información de los corresponsables bancarios, independientemente de qué banco te toque, la población pensionada o sus familiares pueden comunicarse al teléfono 806-23-2323, es el que estás viendo aquí en pantalla, te le voy a dar un zoom, te repito, si quieres tomarle captura, adelante, 806-23-2323, está muy fácil de aprender, vas a marcar la opción 3, que corresponde a pensionados, y bueno, para que seas atendido por un asesor telefónico del IMSS, ok, entonces, esta es la información, este es el comunicado, te invito a que sepas si puedes participar en la pensión, que es un derecho universal, la pensión bienestar, la pensión de AMLO, te dejo por aquí abajo, información para que no te pierdas de nada, considera suscribirte al canal, activar la campana, que constantemente les estoy compartiendo todas las novedades referente a los programas sociales de bienestar, bueno, esto fue el aviso de pago, yo soy Leonel Félix de CNR, para mí es un gusto informarte, nos estamos viendo, cuídense mucho, y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!